Fidel Castro fue amigo de muchas personalidades, pero fue el mentor de Hugo Chávez. Creó un vínculo que marcó el destino de ambos países y el rumbo de la política en Latinoamérica. En 1994, un joven militar venezolano pisaba Cuba por primera vez. Al bajar del avión, buscando inspiración para su gesta, se encontró con el líder de la Revolución Cubana, que lo esperaba para saludarlo. El primer apretón de manos selló el inicio de una estrecha amistad. En 1999, Chávez llegaba a la presidencia de Venezuela y su amigo Fidel estaba en Caracas para acompañarlo. Entonces comenzó una relación binacional que se fortaleció con el paso de los años. Castro aconsejaba a Fidel en momentos difíciles como el golpe de Estado en 2002. En 2004, se firma el acuerdo binacional Cuba-Venezuela y así nace la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, a la cual se unieron en los años siguientes Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Pero que nadie sabía que yo venía, ni yo mismo. Castro y Chávez dejaron ver su amistad entrañable en muchos espacios durante más de una década. Analistas políticos consideran que esta relación influenció la política internacional latinoamericana de manera determinante. He invitado a mi primera novia. Cuando la noticia de la muerte de Hugo Chávez le daba la vuelta al mundo en 2013, Castro, ya retirado del poder, lo describió como el mejor amigo que el pueblo cubano pudo tener. Hoy, con la partida de Castro, estos dos amigos se reúnen de nuevo en algún lugar de la eternidad.